Pues amigos, ¿qué creen que le pasó a Omar Fallad? Aquí está. Lo vemos sin camisa, con el cubrebocas, porque se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Esto fue lo que le acaba de pasar. ¿Y por qué lo digo así? Porque se formó como cualquier gente del pueblo. Se formó como se formó mi tía, como se formó mi tío, como se formó el amigo de mi amigo, el papá de mi amigo, como se formaron la gente del pueblo. Aquí nada de que yo soy el gober, a mí me vienen a vacunar. No, mírenlo. Ahí está entre el público. Claro, en tiempos del PRI, pues hasta Omar Fallad ya se hubiese ido a vacunar a lo privado. Pero hoy no. Y es lo que extrañan, pues, los corruptos, amigos. Es lo que extrañan. Que el gobierno les dé su preferencia. Que les pongan silla de oro. Que les den privacidad, cabinita en privado. Es lo que extrañan. No, es que esto, amigos, se hace hasta en Estados Unidos. Pero solamente en México se pasaron de lanzas. Pues ahí está. Felicidades a Omar Fallad por haber respetado lo que dijo el presidente López Obrador. Y miren, aquí está su tuit. Le madrugó, ¿eh? A las siete con cuarenta y uno estaba listo para la vacuna. Esta mañana me aplicaron la vacuna contra el COVID-19. Como en todo momento a lo largo de esta pandemia, destaco el profesionalismo del personal de salud y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Vean. Fallad no ha sido tan mierda, amigos, como Aureoles, como Alfaro, como este Cabeza de Vaca. Ha sido más reservado este señor Fallad. Ha sido más respetuoso del presidente, aunque en Hidalgo no lo quiere mucha gente. Pero bueno, reconociendo, amigos, el profesionalismo del personal de salud. Cosa contraria a Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva dijo que se había ido a vacunar. Hubo fotos de Ciro Gómez Leiva, pero jamás reconoció la buena organización que se dio para la vacuna. Ahí está, amigos. Omar Fallad se vacunó. Y vamos a ver, así como leemos los comentarios cuando les tiran, pues, aquí hay uno que dice, buen día, cuando inicia la vacunación en Pachuca. Vamos a ver qué le dicen. Excelente, señor gobernador, por su gran ejemplo y gran humilde y mi gran reconocimiento por dar su ejemplo. ¿Quién más le contesta? El trabajo interinstitucional y el compromiso con los hidalguenses a través del ejemplo. Excelente, señor gobernador, como buen ciudadano, poniendo el ejemplo. excelente trabajo, mi reconocimiento para la campaña de vacunación y felicidades por su buen ejemplo. Saludos. Miren, el pueblo cuando no se pasan de lanzas, también los premia con buenos comentarios. Bien, gobernador, mi reconocimiento es para usted, siempre a la altura de las circunstancias en el escudo ante COVID-19. recordemos que a fallar le dio el COVID, ¿eh? Cuando hacen las cosas bien, amigos, también tenemos que decírselos. Este cabrón está respetando al presidente y lo que él pidió. Cuando te toque, te vacunas. Entonces, pues, ¿para qué aventarles, calabaza? Si están haciendo las cosas bien. ¡Gracias! ¡Gracias!